Rafa, 3 medios partido 27 cuartos menos 5 medios dividido 1 medio. Así. Vamos a ver. Como ha dicho la profe, la división es multiplicada por el inverso. Entonces lo convierto en una multiplicación y lo hago. 3 por 4 es 12, 2 por 27 es 54. Pero yo no voy a seguir haciendo esto hasta que no simplifique esto. No puedo seguir porque me van a salir números muy grandes. Se puede dividir entre 6. 12 entre 6. ¿Qué va? Entre 6 no, entre 12. No, no, entre 6. 12 entre 6, 2. ¿Ya? Y 6 por 9, 54. Y ahora que lo he simplificado me queda el número mucho más pequeño y operable. El mínimo común múltiplo es 18. 18 entre 9, 2. 2 por 2, 4. 18 entre 2, 9 por 5, 45. 4 menos 45 es menos 41. Y ahora, como dice tu profe, multiplicamos por la inversa. Y quedaría menos 72 partido 18. Que se puede simplificar entre 2 y queda menos 41 partido 9. ¿Vale?